El presidente electo Andrés Manuel López Obrador paga por la renta de su casa de transición en la Colonia Roma, Ciudad de México, alrededor de 130 mil pesos mensuales. De acuerdo con la silla rota, al consultar vía transparencia la copia del contrato de arrendamiento, Morena paga por la renta del inmueble 130 mil pesos mensuales, más el impuesto al valor agregado por uso y disfrute del inmueble. En septiembre del 2017, Morena dio un solo pago para la empresa arrendada Top Real de 2 millones 412 mil 800 pesos, lo que correspondía a 16 rentas mensuales de 130 mil pesos y un depósito de 452 mil 400 pesos. En el contrato especificaron que la casa se utiliza como oficina administrativa y oficina generales del Comité Ejecutivo Nacional de Morena por 16 meses, por lo que a partir del 1 de diciembre ya no podrá ser usada por AMLO, su equipo de transición y funcionarios federales e internacionales. Ese día, López Obrador tomará posesión como presidente de la República y se mudará a Palacio Nacional en donde no pagará renta. ¿Y tú qué opinas al respecto sobre esta noticia? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Adiós.